¡Ellos también tienen armas! ¡Tengan cuidado! ¡Contaré hasta tres! ¡O nos regresan a la chica ahora, o nosotros vamos a dispararles a matar! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! Si dicen que la gente de la ciudad es obstinada, pues ¿saben qué? ¡No me importa nada! ¡Atención! ¡Disparen! ¡Esperen, esperen! Vamos a pensar. Emre, vamos a tomar a Fatma y a Arid y a correr a los autos. Ilker, quédate aquí, ¿sí? Espérenos en algún lugar seguro. Es obvio, no podemos hacer que Sibel corra así. En verdad no entiendo por qué decidí venir aquí. ¿Por qué? ¿Listos para correr? Parece que nadie correrá. ¡Ay! 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 También están ahí Ahora solo esperan Ah, buen trabajo Se dividieron Y ahora nos rodean por todos lados Y ahora nos rodean por todos lados Yo creo que ellos solo son gente que vive en la ciudad Pero tú, ¿tú no conoces nuestras costumbres, muchacho irreverente? ¿Pero qué castigo nos pondrá? Señor, no tuvimos malas intenciones al hacer esto, de verdad Sí, es cierto Su hija en serio ama a Arif Díselo, Fatma Bueno, pues, para su castigo, ustedes díganme Escogen 40 latigazos o 50 mulas Ah, esta ya está lista Se ve limpia Ya Esta es la 15 Quedan más por bañar Vamos, Silvia Anda Amigo Tal vez debimos escoger los 40 latigazos ¿No lo crees? Ahora lavado dental Oh, un poco más Corten todo esto, por favor Oigan, les traje algunos más Ah, mis queridas chicas ¿Por qué ustedes hicieron equipo con los hombres? ¿Para hacer algo así? Pues, porque queríamos unir... No, no lo digas ¿Ya están satisfechas? ¿Ya no tienen hambre? Gracias a usted Oiga, disculpe ¿Dónde están Ayaz y los otros? Ayaz le gusta mucho esta comida Ay, sí, hambre También le gusta mucho esto No se preocupen Los hombres están trabajando duro como castigo Ustedes descansen tranquilas Aún tienen algo que hacer ellos Bueno, me voy ¡Ay, por Allah, por Allah, por Allah, por Allah, por Allah, por Allah! Díganme de quién fue la idea de robarse a mi hija Este estúpido no se atrevería a hacerlo él solo A mí nunca se me ocurriría robarme a la hija de nadie Se lo juro Por favor, no nos haga daño Déjenos vivir Desátenos para que podamos conversar Tranquilos, estarán desatados Y muy relajados cuando empecemos el castigo que les impondré Así que no se preocupen No ¿Ustedes saben que después de lo que planearon Puedo hacer lo que quiera para castigarlos, eh? ¡No, no, no! ¡Vengase, por favor, señor! Amigo. No hicimos esto con mala intención, eso jamás. Lo hicimos por dos personas que se aman. ¿De qué tonterías me estás hablando? ¡No! Oiga, señor, espere un poco. ¡Porco, porco, porco, porco! ¡Ay, amor! Señor, el poder de un padre no es suficiente para separar el amor verdadero. Por ejemplo, Ayaz y yo. Nada logró separarnos a nosotros. Soportamos a muchas personas. Que se interpusieron en nuestra relación. Hasta nuestros amigos. Y una estúpida productora de televisión. Hubo malos entendidos. Hubo amenazas y hubo chantajes. No fue algo bueno. Esa vez hubo de todo. Espera, espera. Pero en un punto tú cediste. Espera, no fue así. Lo hice deliberadamente para ganar tiempo. Para resolver los problemas. Querido, no creas que he superado que coquetearas con Isika, aunque dices que era mentira. Pero todo fue falso. No lo lleves a otro nivel. No es así, Ayaz. Yo sufrí mucho. Te perseguí por semanas para entender qué pasaba. Dime, Ayaz, dime, Ayaz, dime. Sí, pero me hiciste perseguirte para rogarte por tu perdón. Un día. Ay, solamente fue un día. Yo fui la que te persiguió por varias semanas sin parar. Así que no soy tan mala. Ah, pero debería serlo, ¿no, amigas? Porque tú te lo mereces. Está bien, bien. Eh, señor Davut, siga. No me gustaría interferir más con la sesión de castigo en la que estaba. Hágalo muy bien. ¡No! Un día su hija también tendrá un bebé como yo. Y espero que usted vea a su nieto. ¿Sabe? ¿Sabe lo que significa para una mujer tener el hijo del hombre que ama? No lo sabe. No lo sabrá. Pero... ¿Podrá sentir la felicidad de su nieto y... de su hija? Que al fin se sentirá realizada. Y recuerde que tarde o temprano todos nosotros moriremos. Ese día... Ese día estaremos en paz o... en arrepentimiento. Y... su decisión... hará la diferencia. Usted escoja. desátenme. Quiero abrazar a mi esposa... en este momento. Desátenlos ya. ¡Alá! Muchas gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Muchas gracias, señor Davut. Muchas gracias, Burcu. Ahora ayúdame. Si Arif te llega a hacer daño, romperé cada uno de los huesos de su cuerpo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno que están bien! ¡No puedo creer esto! ¡No puedo creer esto! ¡No puedo creer esto!